Estamos en reorganización, gloria al Señor, pero siempre, amén, tenemos un gran espacio, un espacio más amplio para adorar al Señor y hablar siempre algo de su poderosa palabra, gloria al Señor, aleluya, aleluya, gloria, excusamos varias familias que están, afuera, gloria al Señor, vamos a estar de pie, gloria al Señor, amén, gloria al Señor, a estar trayendo la intercesión y la palabra que está ahora para que si el grupo comience a adorar al Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Salmo 139. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ella aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Gloria a Dios. Vamos a orar para la apertura de este programa en el día de hoy, en esta noche. Padre eterno, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Pedimos, Jehová, que tú nos hables. Pedimos, Jehová, que tú nos guardes nuestro caminar, nuestro andar. Que tú nos abras los ojos, Padre eterno, para entender tus palabras y tu camino, Padre eterno. Que se sienta tu mover y tu espíritu en este lugar, en este día, y de hoy en adelante. Te damos gracias, Jehová, por tu palabra. Amén. Aleluya, te adoramos Jesús, Aleluya. Esta es una noche linda y especial para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cántale al Señor con gozo, Aleluya. El Padre busca adoradores, que adores en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores, que adores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En el Padre busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que el Padre busca. 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 En espíritu y en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. En el Espíritu y en verdad, en el Espíritu y en verdad, adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Amén. Aleluya, porque Dios te agrada de esta adoración. Aleluya, que lindo el Señor, que lindo el Señor, te adoramos Jesús. Tú eres merecedor de toda gloria y toda alabanza Jesús. Aleluya, porque Dios te agrada de esta adoración. El fuego me quema, el viento sopla, tú estás aquí. Espíritu Santo, derrama tu presencia. Purificanos y limpianos del pecado. Eres mi consolador, eres mis fuerzas. Cuando siento desmayar, tú siempre estás en mí. Las aguas se mueren, el fuego me quema, el viento sopla, tú estás aquí. Espíritu Santo, derrama tu presencia. Purificanos y limpianos del pecado. El fuego me quema, el viento sopla, tú estás aquí. La saba se mueve El fuego me quema El viento soplará Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Levanta tus manos al cielo Tú estás aquí 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 Los ojos se mueven El fuego me quema El viento soplará Tú estás aquí Las aguas se mueven Se mueven Se mueven Se mueven Que te quema Que te quema Que te quema Que te quema Te llena Te llena Te llena Te llena Como un fuego Como un fuego Que te llena Es perdón Las aguas se mueven Se mueven El fuego me quema Que me quema El viento soplará Tú estás aquí Tú estás aquí Aleluya 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 Gloria al Señor Alma mía Adora al Señor Dios bendiga hermanos Y gracias Pedimos los diáconos Gloria al Señor Vamos a estar de pie Gloria al Señor Vamos a buscar nuestra Biblia Salmo Número 23 Aleluya Tú eres bueno Dios Gracias Señor Jesús Dice la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Jehová mi pastor Nada me faltará En lugar de dedicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de su nombre Aunque ande en valles De sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú Estarás conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Adereza mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unge mi cabeza Con aceite Mi copa Estaré bozando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré Por algunos días Gracias Gracias Señor Jesús Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque tú eres fiel Gracias porque tú nos amas Señor Oh Dios mío Aquí estamos delante de ti Señor Honrándote Señor Con nuestras ofrendas Con nuestros diezmos Pedimos de manera especial Que tú la recibas Señor Con olor grato Delante de tu presencia Unge Señor Nuestra cabeza Señor Gracias te damos Dios mío Bendícela Y bendice al dado La alegre En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Gracias Señor Bendito el Señor Seguimos cantando Hoy al Señor Quebrantado Fuiste oh Jesús Hoy mi rebelión Resucitaste Hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo Dios Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Venciste al mundo Pregador Con tu gran amor Ahora el Padre Te ha exaltado Al más alto lugar Cuánto amaste al mundo Dios Cuánto te quiero enaltecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Aleluya Aleluya Dile al Señor. Dile al Señor. Sólo tú eres digno. Sólo tú eres Dios. Tú eres digno. Sólo tú eres digno. Sólo tú eres digno. Sólo tú eres Dios. Qué lindo el Señor. Eres digno de recibir la gloria y la honra. Dales alabanza al Señor. Gracias a Jesús. Te adoramos Jesús. Aleluya, Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Denle una sonjicita al hermano que está al lado, aunque tenga la mascarilla puesta. Eso es. A su nombre. Gloria al Señor. Rapidito quiero que usted vaya conmigo a una preciosa porción de la palabra del Señor. Aleluya. Si de pie ya mismo va a estar sentadito un ratito. Gloria al Señor. Aleluya. Yo hacía a Emanuel volando. Parece que se llenó el autobús. Escusamos a Yamir y su esposa están con su hija. Amén. Ayudándole. Gloria al Señor. Cerca de Washington. Hasta esta semana. Por eso les excusamos. Gloria al Señor. Aleluya. Vaya conmigo al capítulo 13 de Números. Gloria al Señor. Capítulo 13 de Números. Versículo 30. Gloria al que vive y reina. Gloria al Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Dios es maravilloso. Dios es bueno. También quiero excusar a nuestra hermana Nelly que ha estado un poquito indispuesta de salud. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estar orando por ella. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo tiene? 13 de Números. Versículo 30 en adelante. Quiero excusar a la evangelista Antonia, a mi hija Humara, su esposa. Y a mi hija Ashley que está ministrando en una iglesia hoy. Por eso no está aquí. Julio salió. Amén. Está ministrando también. Así que los dos evangelistas están activos. De eso se trata. Gloria al Señor. Amén. Así que estaremos orando. Sigamos orando por ellos para que Dios les use de una forma especial. Versículo 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Caleb hizo callar al pueblo en presencia de Moisés y dijo, debemos subir y poseerla porque la conquistaremos. Sin embargo, los hombres que habían subimos, no podemos subir contra ese pueblo, pues es más fuerte que nosotros. Y propagaron. Y propagaron un rumor entre los hijos de Israel relativo a la tierra que habían explorado y les decía la tierra por la cual pasamos y exploramos es una tierra que devora a sus habitantes. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres grandes, de grande estatura. Y además vimos allí a los, allí gigantes, descendientes de los gigantes que son de los de Gabárez. Y parecíanos langostas ante sus ojos y así parecíanos a sus ojos. Padre, tu palabra está llena de grandes bendiciones. Gracias por esta noche, sobre todo por tu presencia que permea en medio nuestro en el silbo apacible. Gracias Señor amado por un día más de victoria, un día más de regocijo, un día más en el cual nos podemos deleitar en ti porque nos has guardado. Hemos llegado a tu casa, te cantamos y te adoramos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dele un aplauso fuerte al Señor y puedes sentarse en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Hay algo bien importante que tenemos que tener muy en cuenta y es lo siguiente. Cada pastor tiene un sueño, pero cada líder es responsable de una visión. Si hay sueño, no hay visión, no hay un trabajo completo. Gloria al Señor. Observamos en esta cita bíblica algo bien importante. Y es que cuando Dios da la orden, Dios había hecho grandes promesas. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿A cuántos Dios nos ha dado promesas? A todos. Pero esa promesa no llega al cumplimiento si nosotros no accionamos, tenemos que movernos, tenemos que accionar, no podemos quedarnos estáticos. Es por eso que Moisés como líder estaba claro en la visión, en las promesas que Dios le había dado. Dios le había hablado claramente de que iba a llevar al pueblo a una tierra de gran bendición. Una tierra que fluye en leche y miel como usted y yo conocemos, amén, en la historia bíblica. Llega el momento cuando Moisés, gloria al Señor, antes de caminar con el pueblo, escoge 12 hombres. Gloria al Señor. 12 hombres que como espía los envía a mirar, a observar. Eso se llama cautela, amén. Para dar paso agigantado, para apropiarse de lo que ya Dios había prometido. Pero desafortunadamente la mentalidad de los 12 no estaba centrada dentro de la misma visión. Moisés tenía grandes sueños, sueños de alcanzar las grandes promesas. Envía 12 espías. Gloria al Señor. Y cuando van en camino se encuentran, gloria al Señor, con ejércitos enormes, con hombres de grandes estaturas. Amén. Aún así Dios permite, porque Moisés le da la orden de tomar del fruto de ellos, tomaron del fruto. Vieron la calidad, el tamaño, lo que realmente era una gran bendición. Pero ellos se dejaron llevar por lo que estaban viendo. La apariencia de la estatura y la cantidad de aquel pueblo los amedrentó. No, gloria al Señor. Pero entre los 12 habían dos hombres que tenían una gran visión que la conectaba a un gran sueño. Y esto es importante dentro del desarrollo de cada iglesia como pueblo de Dios. Gloria al Señor para siempre. Cada amén hermano, cada amén líder de la iglesia. Tiene que tener una visión definida de qué es lo que quiere alcanzar. Entender que Dios ha hecho grandes promesas. Y no nos vamos a detener, gloria al Señor, esperando que las promesas vengan solas. Hay que salir a conquistar. Hay que salir a luchar. Hay que salir a apropiarse de la mesa que está servida. Denle un aplauso si puede a Dios en esta hora. Moisés sabía que esa tierra prometida había sido, amén, prometida por Dios. Moisés, aleluya, estaba muy claro que el Dios que lo había alebrado de los enemigos en el pasado. Que había abierto los jordanes a un mal rojo, perdona. Que había hecho grandes maravillas como sacar agua de la peña. Como, amén, enviar godornices, alimento del cielo, dar maná, amén, en el medio momento de la crisis. Moisés sabía que Dios era capaz, aleluya, de ayudarles para alcanzar lo que Dios le había prometido. Pero había que tener un liderazgo de visión. Hoy estamos aquí, gloria al Señor, para lo que se llama la reorganización del próximo periodo. Yo te voy a extender un reto a ti, amado hermano, desde el más grande hasta el más pequeño. Mi pregunta es basada, ¿qué tú quieres alcanzar de parte del Señor? Nos vamos a conformar, gloria al Señor, con lo que hemos adquirido hasta aquí. Sabiendo que Dios es mucho más de lo que hemos alcanzado. Dígale al Señor en esta noche, Señor, yo quiero más de ti. Amén, gloria al Señor, hubo un momento, gloria al Señor, donde todo lo que salía de los labios de aquellos 10, aleluya, espías. Amén, eran palabras que agolpeaban el ánimo del pueblo hasta que uno de ellos se paró. Gloria al Señor, hizo callar al pueblo, gloria al Señor. ¿Y qué dijo? Debemos subir, debemos conquistarla, nosotros podemos hacerlo. ¿Sabes qué? Había un hombre, un Josué y un Caled que tenían una visión clara de lo que Dios era capaz de hacer en medio de aquella conquista. Pero tenemos que actuar, tenemos que pararnos, gloria al Señor, para siempre. No basta con mirar, no nos puede detener los rumores, gloria al Señor, de con qué nos vamos a enfrentar. Tenemos que poner oídos sordos, aquellas palabras que quitan el ánimo y agolpean la fe. Gloria al Señor, si Dios te prometió, aunque hayan gigantes. Si Dios te prometió, aunque te sientas pequeño, no es cuestión de ti. Se trata del Dios que te llamó, no se trata de mí, se trata de Dios. Él es grande en todo tiempo, ¿qué no puede hacer Dios? En medio de esa conquista tienes que levantarte y decirle Dios, esa tierra, ese territorio, ¿me lo has dado? Yo me apropio de él. Dale un aplauso si puedes al Señor. Señor, ¿qué decían estos hombres, diez de ellos? Parecemos, aleluya, ante sus ojos como langosta, insignificantes. Diez hombres que no tenían visión, pero habían dos hombres que estaban llenos de visión. Hombres que dijeron, sí se puede. Refierrte, no estamos corriendo otro periodo, un año más que apenas comienza, un año de reorganización. Yo quiero que tú medites por un segundo y en ese segundo tú analices tu caminar. Haz un inventario de tus éxitos, de lo que has alcanzado hasta este momento. Analiza si te has estancado y no te has levantado a conquistar. Es día o es noche de comenzar a conquistar. Yo tengo grandes expectativas para este año. Que aunque las noticias que salen por ahí también no son buenas, pero el Dios que tiene siempre buenas noticias cumplirá su propósito. ¿Cuántos lo creen en esta hora? No se trata de escuchar lo que el mundo, lo que el hombre dice, lo que salen en las noticias. Se trata de creerle a Dios. Se trata de creer que Dios es fiel. El que prometió cumplirá su propósito en nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Y los dejo con esto. Cada pastor tiene un sueño. Y cada líder tiene que tener una visión. Ambos logran el objetivo. Voy a hablar con los líderes especialmente. Con toda la iglesia. Pero especialmente el líder tiene que tener un corazón ganador de alma. Un corazón de darse cuenta quién se ausentó por mucho tiempo que no sea solamente el pastor. De eso se trata la visión. La oveja tiene que solicitar o procurar aquella oveja que no vio de comunicarse con ella, de decirle hace días que no te veo. Refuge eterno. Tenemos que comenzar a levantarnos en esa fase. Gloria al Señor. Donde no tan solamente le toca al pastor darse cuenta. Amén. Gloria al Señor. De los golpes que muchas veces hermanos a nuestro lado atraviesan. Sino que tú que estás ahí al lado te des cuenta que tu hermano te necesita. Y acercarte a él y decirle estoy aquí para levantarte los brazos. Estoy aquí aleluya para apoyarte. Estoy aquí para orar por ti. Estoy aquí aleluya en el momento de crisis. Para empujarte a seguir hacia adelante. Esos son, amén, cristianos de visión. ¿Cuántos quieren que amén ve el crecimiento? Pero ¿qué estamos haciendo para él? Hace muchos años, a través de los años, me acuerdo que siempre se escuchó algo bien conocido. ¿Quién es el que pare? La oveja. Pero están esperando que el pastor las pastoree, las alimente y para también. ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Amén. Esta noche estamos, lo que se llama, en la reorganización del liderazgo. Gloria al Señor para siempre. Y vamos a estar nombrando. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. El liderazgo. Voy a comenzar. Gloria al Señor. Se ha glorificado para siempre. Gloria al Señor. Con esta notita. Si usted desea trabajar. Gloria al Señor. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que tener el deseo de trabajar en la obra del Señor. Yes. Hace muchos años atrás, me acuerdo que llegó una familia hace muchos años a este lugar. Y usted sabe que estamos en la moda que el ministerio micrófono es el más que se busca. ¿Sabe lo que es el ministerio micrófono? Que gente llega y lo que busca es micrófono. Amén. Gracias. 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 Gracias.